Y aquí está el que a ti siempre te ha encantado, Kia Optima SX, turbo, techo panorámico, año 2013 con tan solo 37.000 millas Observe este video y no lo pierdas, porque está en majestuosas condiciones Observa su pintura blanca perla, en impecables condiciones, sus focos de niebla, sus aros de sport, su techo panorámico, spoiler de baúl Por supuesto ya entró al área de servicio, aceite, filtro, frenos, inspeccionado y certificado Observa su pintura perlada, sus molduras cromadas, su techo panorámico que se le ve espectacular Sus aros sport, sus frenos de disco, sus gomas, obsérvalo por debajo, en una pieza Este auto no es reposeído, viene de la mano del primer dueño Observa el área frontal, los discos, las gomas y la suspensión Como usted y nosotros lo exigimos, en impecables condiciones Ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles, terminaciones en piel y como carbon fiber, cristales eléctricos, seguro eléctrico Sistema de sonido Infinity, tope de línea Observa las pieles, doble tono Las alfombras, all weather Observa el descansa brazos Sus dos llaves originales Observa la butaca del pasajero Los paneles, las alfombras El dash, aquí tienes la palanca de cambio para que lo guíes si lo deseas Sporttronic, heater y aire para los asientos Sistema UVO para que bajes tu música Guía cubierto en piel, Sporttronic o chip panel para que tires los cambios Bluetooth Esto lo tiene todo Y para seguridad tuya de tus familias Cuenta con cámara de reversa Sistema Sirius Oiga, esto es un avión Esto lo tiene todo Observa el sunroof Y el techo panorámico Como te dije, en espectaculares condiciones Quiero que sigas deleitándote Observa los paneles Observa el área de pasajeros El espacio de piernas La ventilación Y el plafón En espectaculares condiciones Como Magic Auto Se caracteriza En conseguirte Unidades usadas En condiciones Prime En condiciones A1 Quiero que veas todos los detalles Observa Su doble salida de mufflers Quiero que observes El baúl Mira, aquí están las alfombras En tela también Y el liner del baúl Su spoiler de baúl Te quiero recordar Que contamos con financiamiento A través de todos los bancos Que trabajamos con todas las compañías de seguros Y oiga, lo que nos caracteriza Es la calidad La calidad de la mano Va al trato En excelencia Y le garantizo Que si busca calidad Nosotros nos esmeramos en tenerla Aquí en Ponce Motor turbo Todos sus fluidos al día Batería nueva Por supuesto Full label original Como todo Si buscabas calidad La tengo aquí en Ponce Esperando por ti Y recuerda que nos encuentras En Magic Autocar Desde Ponce Y recuerda Solo en Magic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!